Bueno, luego de muchos meses de conversación con diferentes universidades y de hacer un análisis y un estudio del mercado y de las oportunidades que presentaban cada uno de los campos universitarios, logramos hacer un convenio, una gran alianza con la Escuela de Comunicaciones de Facatativá. ¿En aras de qué? En aras de que todos y todas los jóvenes y jovencitas de Oaxaca se puedan beneficiar de este gran proyecto. La invitación es a que se inscriban y a que participen de esta gran alianza. Algo que estaba pidiendo nuestro municipio a gritos hace muchísimos años era contar con la posibilidad de realizar estudios superiores aquí mismo dentro del municipio de Oaxaca. Y eso lo estamos logrando, lo estamos logrando con una alianza con la Secretaría de Educación del Departamento, el señor rector del municipio de Oaxaca y la Secretaría de Educación del municipio. Vamos a lograr implementar nuestra sede educativa General Santander como un gran campus universitario. Es una sede educativa donde se invirtieron más de 300 millones de pesos, logrando así recuperarla y también adaptarla para las necesidades de la educación superior. Vamos a tener una gran aula de informática, una aula de sistemas, salones adaptados y acondicionados para las necesidades de los estudiantes de educación superior. Además, hemos logrado llegar a más y más estudiantes con el subsidio educativo que se implementó por medio del FOES. El ideal es poder llegar a más gente beneficiándolos junto con la alianza que se hizo con los transportadores y el municipio de Oaxaca y los padres de familia. Los transportadores colocan una parte, el municipio otra y los padres de familia la otra. Y así hacemos una gran alianza en aras de que Oaxaca mejore en educación y especialmente en el tema de la educación superior. ¡Gracias!